Bueno, buen día, buen día para todos, gracias por estar, disculpen la tardanza por ir por esperar a todos los medios. Bueno, en definitiva es representar este viaje, es representar al país y a lo que es Plaza Winkuliputra Co. de la mano de esta gente que nos convoca y lo tenemos acá en una videoconferencia porque en este momento está en Córdoba, que es Ángel Carabajal, que es el director de la compañía Sentire, que es la que nos permite poder expresar y poder realizar esto que es un sueño para nosotros de poder viajar y poder mostrar lo que cada uno de los integrantes que viajamos laburamos todo, calculo que la mayoría de los bailarines que va desde muy temprana edad, que es nuestro folclore, que contempla tanto el folclore en sí, contempla la danza, la música, las comidas y bueno, yo realmente agradezco a Ángel que está acá con nosotros y básicamente la idea es salir a poder representar al país en una serie de festivales y bueno, también agradezco a la gente de la municipalidad de Cucarco que nos dan una mano en esto que es difundir esto que para nosotros es sumamente importante y no lo decimos nosotros sino que lo dice también la parte de cultura de nación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, gracias por venir, como siempre muy agradecido por la prensa y porque siempre están en cada una de las actividades que se desarrollan desde la dirección de cultura, muchísimas gracias. Esto es muy importante para nosotros el que los músicos de nuestra localidad puedan estar en distintos lugares no solamente en los lugares locales sino cuando ya empiezan a trascender las fronteras. Tener la posibilidad de que un joven nuestro esté en un país como Holanda, que recorra Italia para nosotros es algo muy grato. Desde ya, felicitarte Pablo y bueno, Ángel, no lo conozco, incluso Ángel, que bueno, estás en Córdoba y bueno, a través de toda esta tecnología podemos también charlar contigo. Así que bueno, felicitarle Pablo y desearte el mayor de los éxitos, todo aquel que trabaja lo más probable es que sea una persona exitosa. Así que yo conozco tu trabajo y sé que te va a ir muy bien, así que bueno, te deseo lo mejor del mundo y bueno, que nos traigas toda aquella información, ¿no es cierto?, de estos lugares donde vas a visitar y si por ahí nos podés acercar para la prensa material, ¿no es cierto?, a través de internet va a ser muy bueno para que ellos también estén al tanto de cada una de las actividades que van desarrollando en Europa. Así es. Bueno, y ya que lo dice Ketty con el tema del trabajo, yo le voy a pedir a Ángel a ver si podemos lograr escucharlo porque, digo, ¿por qué el tema del trabajo? Porque esta compañía, la compañía Sentires, labura los 365 días del año con esto, ¿sí? su director, Ángel Carabajal, y el laburo no solo es, obviamente, para solventar y sostener lo que es la compañía sino que también le da la oportunidad, como me la está dando a mí, a gente de todo el país. Esto yo lo quiero recalcar porque, así como me pasa a mí y como le pasa a otros compañeros que son de acá también de Cutralcó y de Plaza Wimbo, que por ahí han tenido la suerte de viajar con esta compañía este es un laburo que es de todos los días, ¿sí? y se le da la oportunidad tanto como a bailarines y músicos de todo el país. Por eso voy a pedir a ver si podemos escucharte, Ángel. ¿Nos escuchamos? Como decís vos, estamos constantemente trabajando y buscándole la forma para que esto que tiene que ver con el ángel, y que esto cultural pueda ser de lo mejor representado por gente de todo el país. Así es. Dentro de la gira, siempre existen sorpresas o acontecimientos que a nosotros nos marcan mucho. En este caso, cuando hicimos el ensayo general con Ángel en Córdoba, bueno, nos dio la noticia espectacular que para nosotros que nos hemos criado en un ambiente dentro del catolicismo, la verdad que, bueno, después de haber escuchado que el Papa era argentino, imagínate la posibilidad de poder, aunque sea de estar ahí, ¿no? De estar, ojalá que podamos verlo y expresarle lo que sentimos, ¿no es cierto, Ángel? Esa es la idea, ¿no? Sí. En principio, claro, sí, sí. Está todo tratándose de organizar en sus posibilidades para que esto se vea. Tenemos, ya la carta mandada de nuestro asobispo de Córdoba, que se ha pedido, por favor, que tenga la atención de la gente latina, no puede esperarnos allá. El día 31 sería el día, que justamente es el día miércoles, donde nuestro gran padre Francisco Rosales, normalmente los miércoles, ha sido toda la gente en nuestra vida. Y con eso también, a través de la organización de los días desde Italia, que él también está trabajando para que nos quede chido, y que, bueno, y que obviamente nos dé su bendición, su salud, que para nosotros todos los grupos que tenemos en realidad, ¿no?